Carlos Rivera y Cintia Rodríguez esperan a su primer hijo. Hace un par de años, en una emisión del programa Venga la Alegría, Cintia Rodríguez, cuando aún era conductora de dicho espectáculo, confesó con lágrimas en los ojos que su mayor deseo era quedar embarazada. Y este es un sueño que, aunque ha tardado un poco en llegar, hoy sabemos que finalmente acabará cumpliéndose muy pronto. El día de hoy, Carlos Rivera y Cintia Rodríguez han dado a conocer que en unos meses se convertirán en padres. A primera hora de la mañana, la pareja de cantantes compartió La Buena Nueva con sus seguidores a través de sus redes sociales. Junto a una tierna imagen en la que se observa una manta junto con unos zapatitos en color azul y un peluche de un león, los exacadémicos escribieron, la luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición más grande desde el cielo. Llenos de ilusión y alegría, estamos en la espera de nuestro amado león, dando así a conocer no solo que se encuentran en la dulce espera, sino también que su retoñito será un varón cuyo nombre han decidido sea justamente león, apodo que como todos saben es muy significativo para el cantante, ya que Rivera logró una gran exposición en su carrera al protagonizar la puesta en escena El Rey León en España. Carlos y Cintia se conocieron cuando ambos participaron en el programa Desafío de Estrellas después de que los dos estuvieran en diferentes generaciones de la academia y tras varios años de relación, unieron sus vidas el año pasado en una ceremonia muy privada. Prácticamente tras su boda, los chicos comenzaron a confesar que su mayor anhelo era convertirse en padres, así que este bebito en camino está siendo esperado con la mayor de las alegrías. Al momento, muchísimos fans, pero sobre todo conocidos del medio del espectáculo, se han sumado a la felicidad de la pareja, externando en redes sus felicitaciones a los próximos padres. ¡No! ¡Qué emoción tan bella! Amando esta noticia tan bella. ¡Los abrazo! Expresó Lucero. ¡Carlitos! ¡Qué notición! ¡Va a tener a los mejores papás del mundo! Comentó Consuelo Duval. La ex Miss Universo Jimeno Navarrete, quien también está embarazada, escribió, ¡Los quiero! ¡Qué emoción más grande! ¡Felicidades! Y la también mamá Dulce María, acompañado de emojis con ojos de corazoncito, expresó, ¡Qué emoción! ¡Felicidades! ¡Todas las bendiciones para ustedes y leoncito! Una de las felicitaciones que más llamaron la atención fue la de Cristal Silva, ex compañera de Cintia en Venga la Alegría, quien posteó una reveladora foto que ambas se tomaron hace poco más de un año en la que ha recordado. Aquí se decretó hace un tiempo, incluso no quisimos subirla hasta que se hiciera realidad. Y es que junto a este pie de publicación, se aprecia una captura en la que también aparece la conductora Laura G, donde Cintia Rodríguez parece tener el reflejo del sol justo en su vientre. Dicha imagen es del 26 de marzo del 2022. Hasta el momento, ninguno de los dos cantantes ha revelado cuántos meses de embarazo tiene Cintia. Sin embargo, se especula que se encuentra ya en el segundo trimestre de gestación. Como todos, desde aquí nosotros también enviamos nuestros mejores deseos a la feliz pareja. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.